...que esto no es así, que todo lo que hemos contado sobre Mateo Morral es absolutamente falso, mentira y que la verdad está en los documentos oficiales que nadie ha visitado y que nadie ha consultado. Para hacer la presentación de este acto, que nos ha costado bastante llegar hasta aquí, pero no queríamos que este cierto interno de sangre se pasara. Si primero hacerle este homenaje a las víctimas, era que nadie se acuerda, por ejemplo, este libro, Mateo Morral, gran artista, en ningún momento pone que fueron 23 los muertos y 108 los heridos. Sin embargo, se habla, y ya les comentaré más adelante, con el ojo del tal terrorista y también se dice que qué pena, qué lástima que muriera. Bueno, el caso es que vamos a empezar inmediatamente y la presentación de este acto, que a tener el gusto y el privilegio de que la haga, don Alfonso Bernardo, en vista, y el doctor de Techo Garanto, don Alfonso. Buenos días, no sé si se escucha, me temo que no, si se escucha, pero por el micrófono, me temo que no, pero a lo mejor no es necesario. Sí, porque habrá que darle ahí, habrá que darle, porque tú estás ahí rojo, porque no sé cómo se queda. Está fijo, está fijo y está en loco, parece que están intentando los técnicos comentar, a lo mejor es mucho de nadie. En cualquiera de los casos, buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a esta conferencia de Paco Pérez Avellán. Tengo que dar las gracias, yo hago un nombre de Paco Naturalmente también, al Gobierno de Madrid por haber cedido generosamente estas instalaciones para que el pueblo, gracias, para que el pueblo de Madrid, para que todos los que estamos aquí conozcamos aquello que nos quiere contar. Y yo me voy a limitar en tres o cuatro minutos a hacer una presentación muy simple y muy concreta de quién es Paco Pérez Avellán y qué es lo que viene hoy a contarnos a pesar de que ha avanzado ya algo. A Paco Pérez Avellán ustedes seguramente le conocerán algunos desde hace muchos años, otros seguramente desde menos tiempo y ahora lo pueden ver todos los días, todas las noches, prácticamente en el programa de sucesos detrás de la verdad, detrás de televisión. De Paco Pérez Avellán yo podría decir muchas cosas, pero voy a decir solamente algunas en un par de minutos, como les avanzo. Es un periodista singular, desde luego, pero es mucho más que un periodista. Es un periodista veterano de los que quedan pocos, es un periodista especializado de los que quedan pocos y a mí me interesa sobre todo la gran capacidad que tiene Paco para la investigación, para el análisis, para abordar todas las cuestiones que tienen que ver con la actualidad de España, con el pasado de España, con el máximo rigor. Y me llama mucho la atención, además, y quiero subrayar, que es un periodista de los que se llaman todoterreno. Un periodista de televisión, pero también de radio, pero también de prensa, pero también que escribe libros. O dicho de otra forma, es un periodista que explota y lo hace, desde luego, con la máxima eficacia, su capacidad de comunicar. Su capacidad, la que él tiene, de que lo que está relatando, lo que está contando, lo que ha descubierto, llegue a radioescucha o llegue al telespectador o llegue al lector de un libro, o en este caso, espero que naturalmente, llegue a todos ustedes aquí asistentes a esta conferencia. Pago pertenecer el doctor Cunlaure por la Universidad Moncultense de Madrid. Fue director durante cinco años del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Fela, donde implantó el grado de Criminología y donde, además, fundó el Máster Oficial de Criminología, Piranera de España. El presidente fue presidente de la Comisión Cris de Investigación, promotor de la investigación Pascual Duarte y promotor de la investigación Ángeles Custodios, Índice de Seguridad Ciudadana. Entre sus distinciones, que son muchas, voy a citar la de Criminólogo de Honor, la de Detectives de Honor y la de Mejor Periodista de Investigación, así nombrado por el Colegio de Detectives de Cataluña. Es socio y miembro del Comité Científico de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, siendo el único investigador en España que tiene el privilegio de dar nombre a un aula de criminología. Es autor, como les he avanzado, de decenas de libros en los que desarrolla su investigación sobre la historia del crimen en España y sobre la evolución del delito. Y posee la medalla de honor de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, SECI. Brevemente, voy a introducir la cuestión que hoy nos va a ocupar y que le va a ocupar a Paco Pérez Avellán. La investigación sobre el regicidio frustrado de Mateo Morral que tuvo lugar, como ustedes piensan, en el 31 de maño del año 1906. Y que es, en palabras del propio Paco Pérez Avellán, la consecuencia obligada de la puesta en marcha de una intagación general sobre los magnicidios en España impulsada por este periodista y por este investigador. Primero fue el vuelco histórico en la investigación sobre Prín, que probablemente ustedes hayan leído. Luego fue una valoración general de los magnicidios desde Prín hasta Carrero Blanco. Y finalmente, ser las investigaciones sobre el intento de asesinato de Alfonso XIII en el día de su boda y la muerte de Canalejas en 1912. Ambas investigaciones concluidas con éxito. A la luz de sus investigaciones, Paco Pérez Avellán ha descubierto que desde 1870 se estableció en España una forma nueva de hacer política. Asesinar a la cabeza del poder, precisamente para cambiarlo. Se demostró con el general Prín, con el atentado contra el rey Alfonso XIII y con canalejas, como acabamos de citar, igual que se vislumbra con los siguientes. Con cánovas, con dato y llegando a Carrero Blanco. En el caso de Mateo Morral, que hoy nos va a ocupar, el hallar hoy estudio del sumario de Paró, sensaciones parecidas a las encontradas en su momento en el caso Prín. Vuelven a faltar documentos esenciales y lo que se conserva no está en las debidas condiciones de custodia. Pese a ello, los papeles oficiales, a la luz del siglo XXI y de la ciencia, sobre todo del siglo XXI, han permitido averiguar la verdad, o así lo entiende Paco Pérez Avellán. Mucho más allá de lo que se ha contado hasta ahora o de lo que reflejan los libros de historia. Terminaré diciendo que Paco Pérez Avellán, al frente de un equipo multidisciplinar, ha dado la vuelta a los sabidos, permitiendo que se abra paso la verdad por la aplicación de técnicas y conocimientos en la actualidad a los crímenes más importantes y misteriosos de tiempos pasados, especialmente de los que han servido para cambiar la realidad política de España. En esta jornada, en la que, en cierto modo, estamos recordando y conmemorando ese 110 aniversario de la bomba de Mateo Borrán, será un paso más hacia la mejor comprensión de lo ocurrido y un impulso a la investigación, que es el impulso que mueve al conferenciante, al periodista, al investigador y al profesor al que, sin más preámbulos, le doy la palabra. Muchísimas gracias, don Alfonso Merlo, así que un privilegio que usted me presente. Pues sí, en efecto, el tema que nos ocupa hoy es la única bomba envuelta en un ramo de flores que fue arrojada nunca en toda la historia de la humanidad. Y este hecho que sucedió en esta ciudad de Madrid, hoy, en el 110 aniversario, solo lo conmemoramos aquí nosotros. Hubo 23 víctimas, como he dicho, 108 hilos gravísimos, de los cuales se producirían unos 12 cesos, por lo menos, y hubo unos cambios tremendos a lo largo de la historia, desde 1906 hasta ahora. En 1937, un gran monumento que se puso en el lugar donde sucedieron los hechos, se quitó, se desmontó, por orden de 20 hilos de Madrid, y también se cambió el nombre de la calle. Pasó de llamarse Calle Mayor a llamarse de Mateo Borrán. Esto es especialmente infame porque ahora verán el tipo de individuo al cual nos enfrentamos. Lo primero que vamos a hacer es tener una idea general de lo mal que se cuentan y se investigan los crímenes en general en nuestro país. Vamos a poner un vídeo de la muerte de Carlejas. Hecho en 1912. En cuanto se pueda pinchar, ustedes van a ver una reconstrucción protagonizada por Pepe Isbel, un Pepe Isbel muy joven, ese de Chencho, Chencho. No sé si ustedes se acuerdan. Aquí está, aquí está, empieza. Es muda, solo toda una música. Vengan a hacer el pasear al actor que hace de Carlejas por delante de la librería San Martín, aquí a la vuelta, la esquina en la esquina de Carlejas. Y a ustedes, es un poco espiónico, también estamos hablando en 1912, son las imágenes de entonces y ahora enseguida aparece el asesino, que es Pepe Isbel, y verán ustedes cómo dispara a Carlejas por la derecha. Fíjense por qué es importante. Sale corriendo y ahora veremos a Pepe Isbel, una vez muerto, porque se suicida, tal y como cuenta la historia, cómo se levanta del suelo. Y sigue documentando. Y ahora ven ustedes imágenes del infierno. José Carlejas era una persona querida, un gran político, magnífico orador, extraordinario reformista, el individuo que estableció, por ejemplo, las cintas, el de Irán Levy, el autor de la ley del candado. Aquí ven ustedes algunos gestos de humor, se quitan los obreros unos a otros, a pesar de que estamos en el pierro. Y les voy a ver un poco para que vean ustedes el impacto de la palabra del terrorista sobre el panel de la librería, es decir, lo que es todo la palabra. Aquí está el libro y el dueño señalando dónde hicieron impacto las barras del terrorista. Es muy importante, porque aquí no nos sabemos que no sólo el impacto de la red, pero contando los impactos que se hicieron aquí y contando con los impactos que se relatan en el sumario y en la versión oficial de lo que ocurrió no encaja con la carga de la pistola con la que se llevó a cabo el crimen. Y lo más importante de aquí, lo mal que se relatan las cosas en nuestro país, incluso para la historia, y cómo no se corrige con el cambio de los tiempos, es que el disparo se hace por la derecha cuando la autosia dice claramente que la oreja murió por un disparo que entró por debajo del oído izquierdo y le salió por la oreja derecha. No se entiende muy bien cómo suceden así las cosas. Y nadie, se ha fijado en eso ni lo ha reescrito ni corregido. Tenemos también ahora otro vídeo de cómo en la actualidad incluso los medios de información son muy pocos cuidadosos a la hora de contar la historia de nuestro país. Cayetano, si pones, pincha el vídeo de Casa Ciriaco que es el lugar donde sucedieron los hechos. Casa Ciriaco se encuentra a escasos metros del palacio real. Muchos hechos relacionados con la Casa Real han pasado en esta casa. Uno sin duda de los más recordados fue el atentado sucedido el 31 de mayo de 1906 contra Alfonso XIII, el mismo día de su boda con María Cristina de Asburgo. ¿Han oído? Para, para, Cayetano. El mismo día que se casaba Alfonso XIII con la reina Cristina que era su madre. Un gesto que le ha cometido Petri Pagorda, ¿no? Que no ha corregido porque esto está colgado en internet pero que da igual con quién se casaba Alfonso XIII, ¿no? Pues esto es un poco lo que ha ocurrido con el relato de los hechos gravísimos que es matar al presidente del Consejo de Ministros o al rey, el propio rey de Alfonso XIII con el fin de cambiar la historia de España. Lo han conseguido de cierta manera en el caso del reticido frustrado no por completo porque el objetivo era otro pero sí hicieron muchísimo daño daño no reparado ni como han visto ahora recordado. Han visto que el obreo de comunicación de la actualidad tampoco son rigurosos muchos no conocen ni si era la historia de España y no saben que la reina ya porque venían casados de los Jerónimos era Victoria de Eugenia de Battenberg Victoria de Eugenia Ena de Battenberg y iban en esta carroza bueno ese día era un día de fiesta en Madrid quiero enfatizar esto para decir que los fallecidos los muertos eran personas que estaban disfrutando un espectáculo de un día de fiesta en la calle que fueron asesinados simplemente porque estaban en la calle desfilando las grandes carrozas todas las testas coronadas de Europa estaban aquí aquí estaban los príncipes de Gales que iban inmediatamente antes que la reina Cristina la que dicen que era la esposa y detrás del coche de la reina Cristina iba efectivamente el coche del rey que era el único que llevaba ocho caballos barrios empelachados entonces bueno la verdad pasaba todo el cortejo que era de más de una hora de duración y estábamos ya justo a punto de terminar porque en España estas grandes ceremonias se organizaban de tal forma que los más importantes iban al final así que delante de la calle en la calle mayor frente a Ciriaco en ese edificio que era un edificio de cuatro pisos con entresuelos de esta zona yo creo que se burlaba algo a las alturas etcétera y en realidad es un piso de cinco pisos o sea es un edificio de cinco pisos y al ir a pasar para dar la vuelta de cara al palacio real ese momento en el que en medio del militerío los víctores el viva el rey en frente había unas gradas con las señoras de los funcionarios más relevantes en ese momento del poder etcétera de pronto se produce la caída de una bomba como digo envuelta en un rango de flores que eran unas flores de las llamadas rosas palias que son las que se suelen repetir en las rodas a las señoras bueno por ejemplo metales casalleras y esto tiene mucha importancia porque no hacía falta para nada ocultar la bomba en un rango de flores se oculta con una especial maldad es un gesto completamente enmarcado de un humor criminal sobre todo cuando vamos a los documentos y nos enteramos de que esto no es en absoluto lo que nos han contado el acto de un señor romántico que viene aquí con 26 años y decide tirarle una bomba al rey porque tiene un problema amoroso en Barcelona con una chica que se llama Soledad Villafranca que no le puede querer y entonces si quiere hacer méritos tirándole la bomba al rey aquí es bonito completamente falso y en realidad lo que él hace es seguir las instrucciones desde principio a fin venir acompañado ya incluso en el tren cuando viene el día 20 del camino a Madrid y tiene absolutamente planteado todo lo que va a hacer de hecho en el sumario sumario que cuando nosotros lo encontramos estaba defectuoso faltando lo más importante por ejemplo faltaban las doxias por ejemplo faltaban las diversas cartas que le escribió que eran en realidad tarjetas postales este hombre Mateo Morral Roca a su presunta amada Soledad Villafranca estas cartas han desaparecido y habían desaparecido otros efectos digamos lo más importante es informes esto era muy decepcionante para en concreto para mí y para todos los que trabajaban conmigo porque con eso no podíamos seguir adelante pero lo resolvimos el caso es que lo que sí había en ese sumario eran una serie de fotos verdaderamente un tesoro de todo tipo para una investigación anatómico forense antropológica etc vamos a ir poniendo las fotos si te parece que hay raro van ustedes a verlo primero una foto de Mateo Morral el verdadero Mateo Morral que es un señorito de Sabadell que cuando llega a Madrid paga con billetes de 500 pesetas de los dos alojamientos que tiene uno en la calle Arenal en la fonda Iberia pincha la foto y te trae una maleta de cuero inglés carísima que llama la atención en la que trae los efectos para montar la onda entonces ahora verán este es Mateo Morral un poquito fijo si se puede este hombre que ustedes han visto ahí perfectamente acusado en esa paleta que les cuento trae un neceser lleno con todas las cosas por ejemplo trae unas penacillas para hacerse el ligote que anarquista tipo anarquista que no cree en las convenciones sociales que hay que revolucionar todo y va muy acusado para ser un anarquista que no hay que ir en el lado y paga con billetes de 500 pesetas en los que vivo que le hagan entre entonces en la fonda Iberia y también en el lugar desde el volátil a la bomba en la calle mayor número 88 cuarto D que es lo que le adquina y desde el lugar donde pretende tirar la bomba pero está todo tan organizado que está tan cubierto y forma parte de una cordada de apoyo un grupo que viene a atentar contra el forzo 13 hasta tal punto que el mismo año entre los desaparecidos y no desaparecidos documentos hay uno muy importante que es la declaración de un señor que dice que su esposa la ha sorprendido de un individuo ofreciéndole una cantidad tremenda 10.000 pesetas de la época para que lleve un ramo de flores a la iglesia de los Jerónimos porque al principio el atentado iba a ser en la propia iglesia de los Jerónimos esta señora se asusta le dice al individuo que viene oiga usted es un anarquista eso de anarquista era muy de moda por eso se utiliza un supuesto anarquista para llevar a cabo este acto de criminalidad con la intención de cambiar a la cabeza del Estado y de todo el espanto al principio en la investigación interviene el ejército e interviene el poder civil y hacen unos comienzos de instrucción digamos cada uno por su lado con el fin de al final unificarlo entonces un teniente del ejército y un grupo de militares intentan capturar este señor que le ha ofrecido diez mil pesetas a una señora a la que han encontrado llenando el cantado de agua para ver si pica y se acerca a la iglesia de los Jerónimos cuando está allí todo el mundo está el archiuque Vladimir de Rusia está el como he dicho antes los piríferos legales está el archiuque Francisco Fernando al cual asesinarían en San Arcebo y le dio el paso a 1914 a la guerra en fin todas las testas coronadas y los cachorros de toda la realeza mundial están allí metidos en esta iglesia en un acto absolutamente lujoso igual que el desfile de todos esos coches el que no es de caoba es de caray y el otro está con pares de oro en fin ya digo el jaezaron los caballos con un lujo extremo en fin un apéndido espectáculo del que estaba difuscando la ciudad de Madrid hasta que este criminal y sus cómplices porque no quepa ninguna duda que nosotros mientras leíamos el sumario o lo que queda de él íbamos señalando a cada nuevo cómplice que aparecía con Mateo Morral ya podemos ir moviendo porque quería enseñarles una paisajística general del fin de libro él es el señorito de Sabadell aquí hay una transformación ya cuando es encontrado y fazado el obrero este es Mateo Morral muerto que aparece dice en el patacón de Arroz pero no es exacto y estas son las fotos tesoro que yo encontré en el sumario estas fotos ya están muertas aunque parece que está vivo está fotografiado como en los otros que arreglaba están muertos y ahí está el tiro que acabó consumida si ustedes se fijan en la boca tiene un curatazo en la boca en el labio superior este es el forso 13 con el conde de Romanones ahora se azó el ministro de gobernación importante con el dato este es la camisa real en lugar del atentado momentos después de haber ocurrido la explosión justo efectivamente ahí en medio el enorme gentío que se arremolina el tamaño muerto y probablemente en las cercanías en el lugar exacto donde cambio aquí se ha contado muchas mentiras y todas se han creído esas mentiras que se han creído son por ejemplo que Mateo Morales estuvo tirando naranjas para hacer puntería o que tiraban tomates desde la calle Arenal para hacer también puntería todo esto es falso y yo que me he ido entera la causa que son cinco tomos les aseguro que nadie vio ni que la bomba tropezara en ningún sitio ni que Mateo Morales tirara ninguna cosa todo esto es leyenda que más fácilmente se ha introducido en el conocimiento y en el imaginario colectivo que en la realidad esto es algo de repetido donde Mateo Morales avisa de que va a haber un atentado está perfectamente estudiado ese texto que deja el espíritu ápiz no está grabado con una navajilla y lo hace acompañado por un cómplice un cómplice que queda totalmente reseñado en el sumario alguien que le acompaña se sientan los dos en un banco de cara al palazo lo pegan y escriben escribe Mateo Morales ese anónimo amenazante que va a ser ejecutado al Forzo XIII el día de su boda y firma dinamita porque efectivamente Mateo Morales deja de ser un romántico pero un dinamitero está acreditado en el propio sumario que él ya había intervenido en un intento de asesinato de Alfonso XIII en un país un año antes también el 31 de mayo del año anterior cuando salía de la ópera con Monsieur Louvet el presidente de Francia recibe un atentado en la calle de Roan con una bomba fabricada por Mateo Morales es decir que de espontaneidad de romanticismo absolutamente nada y no solo eso sino que Mateo Morales en el momento en el que arroja la bomba lleva puesto un suspensorio porque parece de horquitis debido a que está desarrollando un contagio que ha tenido hace 10 o 12 días de una menorragia llamada entonces curraciones esta es una foto que miente sobre el lugar donde se arrojaba la bomba que no es en ese balcón de la izquierda de la esquina sino en el de al lado en el de a la derecha que es donde realmente se pasa un poquito que hay tantos no te importan vamos a ver con este Pining Plan el pintor famosísimo y en ese momento totalmente de moda este es el fondo de Romanones persona que se le ha querido dar una idea de ser un ilustrado que tiene sus memorias etcétera este es Francisco y Soledad Villafronta la señora que estaba aquí presunta enamorada de Mateo Morral los esforzos otra vez el conde de Romanones el de político y también el de Recojo este es el atentado contra el rey de España en París como os he dicho la autosia de Mateo Morral en el que aparecen los verdaderos de los joneses que estaban y esto detengo un momento de los joneses pero ahí se habla de los joneses que nunca estuvieron y es muy importante el acto de la forensía y de la autopsia ahora se ve por qué nos vamos al otro lado al momento de la fotografía esta fotografía está captada por un nieto de mesoneros romanos el cerebro escritor el curioso parlante ese nieto se llamaba Eugenio mesonero romanos y en ese momento le escribieron desde Hiciena pero aquí ya es escritor este es un tesoro que yo he encontrado en mi investigación en el que relata entre otras cosas como médico que era de beneficencia la enfermedad que en ese momento padecía Mateo Morral la venorragia que además dice que era muy grave y la consecuencia es que es muy importante porque esa foto respondía a un concurso que estaba haciendo el periódico ABC esa fue su gran exclusiva y la portada de ABC en el momento justo de la explosión está ahí desapareciendo ya el humo el humillo de lo que se ha producido y la carroza donde van los reyes se desplaza con los ocho caballos uno de ellos está muerto aquí en primera en primera instancia y se desplaza porque tiran todos seguidos etcétera hacia acá un poco del lugar donde había caído la bomba esta foto fue mítica es la primera gran exclusiva y le pagaron por ella Eugenio mesonero romanos 300 pesetas aunque el concurso se habían anunciado únicamente 25 que se está por foto publicada bueno esta es una foto hay otras dale este es el monumento desaparecido monumento importante para las víctimas de este suceso que fue desmontado en el 37 por el incremento de Madrid y hecho desaparecer hoy se ha puesto en su lugar un monumento mucho más pequeño y relevante que no recuerda como es merecido un acto como este y también explica por qué los terroristas tienen tanta chance en nuestro país porque no son tratados ni investigados como esta investigación que yo les estoy poniendo de relieve encima de la mesa les decía que el señor no actuó solo sino que va a la cérebro de farmacia de la fuentecilla a conseguir medicinas para su reborragia ya les he hecho un subconsorio justo en el momento un detalle que se oculta no sé por qué quizá para seguir pintiendo diciendo que era un romántico un neomaltusiano que no era partidario de que las mujeres tuvieran hijos para que la sociedad no tuviera obreros ni tuviera soldados ni tuviera esclavos decían decían los que aplaudían como el dintrán que le dedica a Mateo Morral le dedica un poema rosa de llamas y habla por tu verbo negro Mateo Morral luego estos escritores modernistas se fueron desapuntando del anarquismo quizá porque se desilusionaron o porque tuvieron miedo tal y como el sumario está se hubiera sido riguroso todos los escritores anarquistas los Baroja Pío y Ricardo Vallinclán Julio Campa y otros deberían haber declarado porque conocían a Mateo Morral y habían estado con él Vallinclán y Ricardo Baroja el día anterior en un lugar que estaba ahí frente a la equitativa en la calle Alcalá que se llamaba Candelas bueno elegí hacer una conclusión más sobre esto pero sobre todo sepan que hay una salida de Mateo Morral a compras distintas por ejemplo va a comprar unas cajas de caudales pequeñas con las que se fabrica la bomba pero no las compra él las compra uno de sus ofices y está perfectamente descrito como están descritos los que van a recoger una segunda tanda de medicinas en la farmacia de la centecilla que todavía existe en la calle de Pablo 209 pues ahí van y ahí queda constancia perfectamente de quién eran estos señores y cómo también Mateo Morral compran paraguas y queda constancia de quién fue a comprar ese paraguas etcétera de tal manera que hay un mapa en el que hay cuatro o cinco colaboradores directos recordemos el del retío el que pintó el anónimo de Mateo Morral etcétera como decía el conde de Romanones que es aparte de un gran político un escritor que ha escrito varias obras biografías y también unas memorias notas de mi vida en esas notas de mi vida el señor que era nada menos que el ministro de gobernación y director de esta investigación confiesa que en el momento en el que se arroja la bomba a pesar de que por activa y por pasiva en numerosos malicidios varios de ellos en la mayoría siempre se avisa con anterioridad de que el personaje está amenazado en el caso de Alfonso XIII había un auténtico clamor todo Madrid sabía que le iban a poner una bomba a Alfonso XIII y el miedo que tenía dice y cuenta en sus memorias el conde de Romanones es que pusieran esa bomba como les he dicho antes en la iglesia de los Jerónimos pero en el momento en el que pasa toda la comitiva después de casados y ya está Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Batenner dando casi la última vuelta para ir al palacio real ¿dónde irán ustedes que estaba el conde de Romanones? estaba en su casa durmiendo a pata suelta es decir el ministro de gobernación responsable de la seguridad no solo de los reyes sino de todo el gobierno de toda la gente de Madrid de todos los visitantes de todos los ilustres visitantes desde el rey de la iglesia se ha venido a su casa porque estaba canchado y le pilla la bomba durmiendo eso lo hizo Vicente y Copca pisa para que el conde de Romanones en el siguiente episodio sea varias veces ministro muchas veces sea alcalde de Madrid sea presidente del congreso sea presidente del senado y sea tres veces presidente del consejo ministro esto en España se repite también y los políticos no porque hayan tenido un error como este que en otro país los inhabilitaría dejan de ser y a tirar al más alto de hecho el conde Romanón y no solo eso sino en que la clase política actual considera que el conde Romanón es como el Ráculo de Elfos y sin embargo no es lo que da no trae ni miente en el episodio que se decía el conde Romanón dice que ese mismo día del atentado se va poniendo a ver al presidente del gobierno es Sekimundo Moret gran mason Sekimundo Moret Sekimundo Moret era el coincidente de Plin al que Plin le dice un momento determinado si el general Serrano sigue como está provocándome le voy a coger de la cintura y lo voy a tirar por el balcón pues este es Sekimundo Moret que sobrevendría a la muerte de Plin al intento de recicidio de Alfonso XIII y al asesinato de las orejas este Sekimundo Moret dice el conde Romanón que se las hace pasar mal hombre lo único faltaría que no le diga un poco de las orejas y dice lo que has hecho donde estabas donde estaba tu policía porque imaginen ustedes un momento en la calle donde sucede el atentado ahí aquí a la izquierda hayan ustedes ahí donde está casa Ciriaco precisamente que hay que hablar de ella y también de Godofredo recientemente fallecido Godofredo Chicharro que era el único que llevaba todos los años el 31 de mayo este 31 de mayo que ha hecho su sobrino Tía y Bebeo que va a seguir llevando un ramo de flores a ese momento hoy capricidisminuido pequeño en quequenecido donde se recuerda a la víctima único lugar donde se recuerda a los madrileños que murieron ahí el 31 de mayo en el 1906 en ese lugar imagínese que está en la puerta la carroza real imagínese que están los militares formados imagínese que la policía rodea o tendría que rodear para vigilar a Alfonso XIII la persona que más les interesa en ese momento protegernos ¿le parece? ¿cómo es posible que Matón Morrach bajara corriendo por la escalera y desapareciera evitando el tapón que había en la puerta? ¿no creen ustedes que necesitaría ayudar? pues nos cuenta la historia de cuentan libros como este libros como este que copian el libro también el título porque el título Matón Morrach la anarquista corresponde al primero que escribió Rafael Salillas que es uno de nuestros principales criminólogos y que escribió un libro en el que no huele nada de esto que yo le estoy contando aquí pero sin embargo hace una cerrada crítica de cómo se llevó a cabo la investigación en todos los sentidos judicial policial y política ¿cómo escapó? ¿cómo escapó Matón Morrach? ¿cómo se fue? y nos cuentan estos libros que de casalidad fue y preguntaba ¿dónde está el motín? por la cárcel Matón Morrach ¿dónde está el motín? que era un periodiquito que escribió un señor que estaba José Nacéns que tenía antecedentes porque Nacéns ya había ocultado a Angiolillo el asesino de Cálogas que ya les contaré otro día cómo mataron a Cálogas que estaba tomando las armas en el maniario de Santa Vida protegido como un jefe de seguridad y llega un individuo diciendo que es periodista que no tiene dinero y le acogen aquí con un arma cargada ¿ustedes me dirán cómo pasa eso para la gente que tiene que proteger al presidente del consejo del ministro? a mí me parece muy raro y me parece muy raro que salga de aquí Matón Morrach y consiga huir y ir a ver a José Nacén que dice que sí que lo acoge cuando es descubierto y que le proporciona la salida la salida supone darle alojamiento esa noche en casa de unos amigos y después que tanto desaparece todos los días Mateo Morrach aparece muerto muerto con un disparo como han visto ustedes en esa fotografía que creo que mi compañero pueda poner en donde se ve abierta la chaqueta y la camisa y un disparo un disparo que parece un cráter el cráter del resumio porque mide nada menos que 15 milímetros es decir centímetro y medio dicen que Matón Morrach se disparó con una pistola Browning de 8 milímetros arma que jamás fue fabricada nunca hubo una Browning de 8 milímetros la que había en ese momento era la Browning de 7 a 65 y no me decía lo que dice un arma en el sumario ese errático que se hizo que había sido reformada pero no explica cómo porque para disparar con un arma de 7 a 65 lo que es lo que es van de armas aquí podrán discutirme si quieren un arma de 7 a 65 disparando de 8 milímetros hay que ahorrar de nuevo el camión entre otras cosas y por lo tanto no vale la pena hacerlo y no había ni la cuenta pero además un arma de 8 milímetros suponiendo que no fuera una Browning sino que fuera otra que deberíamos tal cual podría ser no puede hacer un agujero como ese no puede hacer un agujero fíjese que redondo que grande y que falta de residuos de disparo porque dicen que Madre Moral se suicidó pero se suicidó ¿cómo se suicidó? a camión tocante a Bocajaro ¿cómo lo hizo? ¿y por qué no hay alrededor un círculo el círculo de Fitch con granos de pólvora y está manchado y quemado? ¿por qué? tampoco está manchado en otras fotos que hay por ahí que tiene la roja encima y luego ¿por qué la autopsia no describe por ejemplo ese porrazo en el ámbito superior y la boca? es verdaderamente extraño ¿no? ¿no le parece? pero más extraño todavía ¿saben dónde aparece el cadáver de Mateo Morral Roca de 26 años señorito de San Gabriel que se había disfrazado de bodrero con unas rocas pobres de una tela azul como los uniformes o los monos de mecánico ¿no? se había a propósito se supone que para huir pero yo creo sinceramente que para disfrazarse de obrero para agarrar el pego ¿no? ¿dónde cree usted? se aparece en una cinta y envuelto en un lío con un guardajurado y esa cinta en varios libros incluso en el de Sanillas y por supuesto en este que no es más que un remedio se habla de que la cinta se llama cinta alborea y otro nombre que no existe ¿no? también a Morral en el sumario se llama Moral y se llama Morral y otra cosa hasta que por fin se le llama Morral en fin una cosa verdaderamente de dejadez de ineficacia de todo tipo no la cinta se llamaba Soto de Aldobea y no está en Torrefundatoz está en San Fernando de Nárez ¿y qué hace Mateo Morral en San Fernando de Nárez? ¿y qué hace supuestamente en un ventorro que se llama Los Jaraíces donde los dueños dicen que vieron cómo este individuo disparó al tal guarda que Soto de Aldobea que qué tiene que ver un guarda jurado allí que está para que no actúen los furtivos o no entren la gente a la cinta deteniendo a un terrorista dos días después de haber ocurrido el crimen en el que parece ser que todo el mundo está al tanto de que está huyendo este individuo le quiero recordar que estamos en 1906 los medios de comunicación son los que tenemos y las noticias no podían viajar tal como nos cuentan estos falsos libros de historia tan rápida por supuesto la dueña de Don Jaraíce no puede estar tanto de que este era un terrorista que hablaba catalán y cosas de esas es muy mucho suponer pero es igual porque está desmentido todo su testimonio toda la falsedad de lo que cuentan estos y otros por la prueba que nosotros hemos realizado la cinta vaya esto por delante para crean ustedes lo importante de nuestra investigación es propiedad de la familia Juan Andrés del ministro de Gobernación Álvaro de Fideroy y Torres conde de Juan Andrés y en su memoria dice que Mateo Moral fue encontrado en una cinta cercana a Marín se olvida decir que es la cinta suya el ministro de Gobernación ¿quién les parece a ustedes? el director de la investigación el director de la investigación describe ese tío bueno ahí está y está saliendo de su finca esta finca Soto de Andorrea este es el conde de Juan Manuel mucho después al parecer ahí tenía un picadero que iba él y a veces Perlantes o Alfonso XIII etcétera en Andorrea Soto de Andorrea y ya digo que pocos periódicos y pocos documentos y ponen bien en nombre no se sabe por qué pero en su si quieres cantar con la foto otra vez de Soro donde encontramos cómo murió de verdad Mateo Moral esa foto verán ustedes que tiene un disparo en lo que llaman los médicos la zona external es decir rozando el external en el lado derecho del cuerpo lo verás ¿no? pues Romanones jefe de investigación y ministro de Gobernación que tienen su memoria están a disposición de todos ustedes están en las bibliotecas y también en los libros de viejo que el tiro que él fue a ver en la cría de buen suceso el cadáver de Moral que él nunca ha querido ver a nadie muerto ni querer se muera pero que éste no le dio ninguna pena dice Romanones y dice bien que la pistola le dio un tiro por debajo por debajo de la tecilla izquierda al otro lado del pecho sin embargo ese tiro lo tienen por encima de la tecilla derecha y en el lado derecho del pecho ¿por qué bien pero Romanones? no dio el cadáver pero si el cadáver estaba expuesto de hecho los escritores amigos de Mateo Moral como Pío Baroja como Ricardo Baroja como Barinclán fueron a verlo a Pío no le dejaron entrar pero a Ricardo Baroja sí y ustedes verán ahora un agua fuerte que hizo saliendo de la fog esa fotografía entre otras entre todos los indicios nos sirve para ver que el arma que se describe en el sumario no pudo hacer el homicidio que se le atribuye y nos dice que cuando Romanones ministro de Gobernación es un mentiroso es un mentiroso aquí está Mateo Moral sobresaliendo de su ataúd en la críptica en realidad en la críptica de un suceso hecho parece está perdido este grabado pero hecho por Ricardo Baroja que confiesa tanto él como Benita que fueron a ver el cadáver porque estaban muy interesados y Pío Baroja dice que Mateo Moral es el único joven verdaderamente joven de su generación y le dedica prácticamente una novela que se llama La Marrante todo es un elogio tras otro elogio cuando examinamos los trabajos médicos que se hacen en Correón de Arzó cuando se recupere el cadáver encontramos cosas extrañísimas el extraño misterio de las heridas menguantes de tal manera que el cadáver de Mateo Moral al leer que se acerca a Madrid tiene menos heridas por ejemplo cuando se examinado por el médico del pueblo en Correón de Arzó lleva unos calzoncillos de rayadillo sin embargo cuando se le hace la autopsia oficial en Madrid lleva unos calzoncillos a cuadros y con los colores del barça ¿qué ha pasado? ¿entre medio? ¿qué ha ocurrido? que luego se ha roto la cadena de custodia eso no me lo podrá albergar bueno la investigación en teoría se hace aquí pero ¿por qué estos respetables médicos no ven que en la mano que se ve en la fotografía hay rastros de ligaduras haber sido atados? ¿por qué no recogen los distintos golpes y irritaciones de la piel en distintas partes en el pómulo en los labios en distintas partes del cuerpo que parece que hubo una cierta lucha o por decirlo más claramente una resistencia a ser asesinado que es lo que le pasó a Mateo Morral Mateo Morral con la negociación que nosotros hicimos y van ustedes a ver unas pruebas en laboratorio que podrán demostrarles y aclararles muchas cosas verán que no fue disparado con una pistola corta vamos a poner ese vídeo en el que hemos hecho unas pruebas sobre un costillar de cerro lo más parecido que hay a un cuerpo de un ser humano en la parte del costillar entonces vamos a ver un vídeo en el que se hace en distintos disparos la historia dice que Mateo Morral se suicidó con una pistola que tenía en la mano del calibre 765 pero las pruebas de las pruebas forenses indican otra cosa muy diferente tenemos la sospecha tenemos la certeza mejor dicho que el calibre que se utilizó no es el 765 sino que puede ser un calibre mucho mayor para demostrar esto vamos a realizar un disparo hemos elegido un costillar de cerro que es anatómicamente lo más parecido a la zona pectoral del cuerpo humano y le hemos puesto también una camisa para simular un cuerpo vestido y vamos a realizar en primer lugar un disparo al cañón tocante es decir si una persona se suicida debe tener el cañón muy cerca del cuerpo para dispararse y vamos a hacer un disparo con un arma del calibre 765 un arma idéntica a la que supuestamente utilizó Mateo Morral para quitarse de la vida y con esta prueba vamos a demostrar que el oligicio de entrada que se produce es totalmente diferente al que tenía Mateo Morral hemos realizado el disparo tenemos ahí podemos ver claramente tres cosas fundamentales el orificio el tamaño del orificio y vemos que quedan dos cercos alrededor del orificio a continuación vamos a realizar un disparo más con esta misma pistola del calibre 765 nuestro amigo Roberto va a disparar ahora a una distancia de unos 20-30 centímetros que es también una distancia digamos compatible con un autorisis es decir con un suicidio el orificio tiene eso tres milímetros de diámetro ¿de acuerdo? pues bueno pues continuaremos la prueba con otros calibres mayores puesto que estamos convencidos de que el calibre que se utilizó para matar para dar muerte a Mateo Morral no fue un 765 como podemos apreciar sino que sin duda se utilizó un calibre mayor ¡Gracias! El disparo de Mateo Morral probablemente fue con un arma de este tipo con un arma larga y con un calibre de este tipo que es compatible también con las armas y calibres que había en aquella época las heridas que más se parecen los efectos balísticos que más se parecen sería en completo este último edificio el número 8 que está realizado con un arma larga a unos 25 metros y con un calibre 40-40 hoy con esta prueba científica podemos demostrar claramente que lo que dice la historia no es correcto es falsa como han visto dispara nuestro amigo Roberto de Monforte de Armeros que no solo dispara esas armas sino que las repara las repara las busca las en control las más parecidas para poder hacer el trabajo para unas personas que hemos hecho una investigación del bocadillo de chorizo y tensión el técnico que les habla ahí es el criminólogo y también experto en balística Javier Durán que está ahí con nosotros Javier ¿puedo ponerte de pie? Yo le diría un aplauso a Javier Durán que es una persona que ha estado 25 años trabajando en el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil que es sumero está en este momento en la segunda actividad como se dice habitualmente por las seguidas que ha sido en el momento y es un gran investigador y yo me aprecio de ver contado con su ayuda sin a cuándo hubiera sido posible la rotundidad de nuestras conclusiones nuestro trabajo se ha llevado a cabo con personas de primer nivel en todos los campos y seguía explicándoles lo que pasaba con Mateo Morral la pistola es posible que fuera un rifle como de la conquista del Oeste un Winchester que además estaban de dotación oficial en ese momento o sea que no sería nada extraño que hubiera uno en cualquier sitio pero ¿qué le parecen si en el reconocimiento médico el acta que levanta el médico de Torrajón Ardoz explica que un teniente de la Guardia Civil descarga la pistola que supuestamente llevaba Mateo Morral disparando hasta que agota la carga del cargador eso ¿por qué se hace así? si todo el que conoce la pistola basta con quitar el cargador no para descargarla y abrir luego la pistola para que salga la última bala del cargador ¿por qué lo hace? porque con eso se oculta no digo que fuera su intención pero sí que está ahí perfectamente registrado que hace eso que dispara dice que es muy peligroso que esa arma esté cargada para un hombre civil que una arma esté cargada no sé hasta qué punto puede ser peligroso y dispara dispara varias veces hasta que deja el arma totalmente y con eso evita que se pueda saber si esa arma no fue nunca disparada como es posible la descripción que hacen los dueños de los intentorros jararices donde supuestamente Mateo Morral se tomó una tortilla de tres huevos y un corte de bacalao y un vaso de vino al parecer dicen que iba andando delante del fructuoso Vega que era el guarda del soto del soto de Aldobea y de pronto sacó una pistola se volvió y le disparó en la boca rompiendo el más allá inferior dejándolo muerto y huyó 30 o 40 pasos hacia un lado y se disparó caído en el suelo intentó dispararle a un peón y hizo no sé cuántas otras cosas imposibles porque ese disparo no permite que se haga ninguna otra cosa todo lo que ha apuntado es mentira pero es que además el trabajo que nosotros hacemos invalida todas esas declaraciones que se hicieron seguramente bajo coacción o mediante precio pero que quedan totalmente devaluadas y que no tienen nada que ver con lo que deberá y que no se compadecen con el examen que se hace en Torrejón de Aldo y con el examen que se hace en Madrid donde se dice que figueron una serie de médicos algunos relevantes que no están en esa foto es de ahí la forma en la que se hace esta autopsia que están los sellos perfectamente identificados está en mozo de autopsias pero no hay algunos de los brillantes catedráticos que se citan siempre y además se citan por instituciones presuntamente respetables porque nosotros los investigadores no respetamos nada vamos a los sitios como un burro en una cacharrería nosotros vamos a ver que no dicen los documentos lo que cuenten los periodistas es otra cosa hay periodistas que dicen que a Fosso Tecer se casaba con su madre en fin que no es un buro tirar de nadie entonces efectivamente esa declaración es falsa pero le vale al juez y le vale a la historia y se repite una y otra vez y salen todos los periódicos de la época y se cuenta sin que nadie vaya a segundas veces a ver realmente cómo me explico esto señora porque dice la señora que iba a no sé cuántos metros que era imposible y que el otro al sacar la pistola el guarda llevaba una Remington es decir una escopeta con la que estaba perfectamente protegido está acostumbrado a desarmar furtivo y naturalmente no va a permitir la detención de un individuo tan peligroso como este sin cacherarle es una cosa que hace cualquier agente de la seguridad sea cual sea sea privada o sea pública entonces este tipo va adelante pero va adelante como a 30 metros con lo cual quiere ir con la pistola y matarle para darle un tiro en la boca es una cosa no podemos ir más allá porque no tenemos ninguna fotografía ni ninguna documentación excepto simplemente la autopsia que se hizo o reconocimiento de fructuoso era el guarda que fue asesinado presumidamente por Mateborrada pero ya el libro todo de Marte se cuenta que disparó intentó disparar a un peón caminero y que intentó defenderse de unos seres que venían completamente falso porque ese disparo le redujo la muerte en el acto un shock en el acto entonces claro todo esto no se comparece en absoluto pero sigue adelante porque el presidente del consejo de ministros el señor Borés dice que se ha dado cargo la administración civil de la investigación seguramente si hubiera seguido la investigación por los militares habríamos tenido otras consecuencias por lo civil entonces entra una vía en la que en el sumario se habla más del estado de los caballos que de las personas que de las heridas porque ustedes cada tres o cuatro páginas del sumario le informan de que la lengua Marte está mejorando y de que el otro caballo ha muerto y que el otro de más allá mejora de sus heridas con una cosa prácticamente obsesiva y luego hay también un interés en saber dónde compró Mateo Morral unos pañuelos moqueros que al parecer los compró en Taganzo es decir una serie de minucias ridículas que no añaden nada realmente a lo que es el cogollo de la cuestión que es quién ayudó a Mateo Morral cómo trazó este crimen del cual casi consigue salir totalmente ileso salvo por el hecho de que probablemente quienes le ayudaron le protegieron le llevaron hasta los alrededores de la finca Soto de Andovea donde aparecería muerto propiedad del conde de Romanones le fusilaran o le mataran para que no pudiera contar la realidad ¿qué era la realidad? la realidad es que el rey Alfonso XIII que acaba de cumplir 20 años el 17 de mayo había nacido el 17 de mayo de 1886 era un hombre de carácter un hombre resolutivo un hombre de difícil manejo si hubiera muerto en esa bomba tan romántica y literaria envuelta en rosas pálidas si hubiera muerto de esa manera le había heredado su sobrino Alfonso María hijo del infante Gonzalo de Borbón casado con su hermano mayor entonces claro un niño de 4 años que tenía en ese momento y que iba en una de esas carrozas pero mucho más adelante porque no tenía la categoría suficiente para ir más de cerca la más cercana después de la reina madre que eran los príncipes de Vales el príncipe de Vales en cuanto cae la bomba dice ha sido un español y le han dejado escapar el príncipe de Vales pero luego sería Jorge Quinto eso no ha habido ustedes en la Unión Libre de Historia también en un programa de televisión no, verdad porque esas cosas no interesa contarles porque sí se da una idea de la historia de España como si fuera un cuento de hadas donde el más bonito es decir que este era un romántico enamorado cuando era un tipo costimulario que acababa de coger una de las peores enfermedades que había en ese momento en cualquier quina de Madrid no, este individuo o quizá la carrera de Barcelona pero vamos el caso es que tenía que tratarse cuando subió la policía al piso cuarto de que estaba por encima del entresuelo en su cuarto donde había montado esta bomba para lo cual utilizó dos cajas de metal de las llamadas de caudales etcétera había un intenso olor a almendras amargas eso lo da por una parte la nitrodexina que es una cosa que se utiliza en algún tipo de bombas para todavía hacer más daño y también para algunas enfermedades como por ejemplo esta que tenía este señor la renorragia y que tampoco se ha publicitado porque a la hora de decir por ejemplo en este libro que se dice que hubo los muertos necesarios o sea que hubo unos muertos que claro con una acción tan valiente como la que hizo este señor que se habla de su valentía y de su sacrificio se habla aquí de valentía y de sacrificio de este señor que es un tipo falso que está relacionado con una serie de gente en Barcelona que tiene antecedentes de ayuda contacto con mafias internacionales a las que en el mundo exterior y en el interior en España por ejemplo cuando Warinclán escribe escribe consciente de lo que conoce por ejemplo en este libro se habla muy bien del conde de los menores como se entiende los efectos de su libro el libro de la narcoide como los anarquistas se entienden tan bien con el ministro de la gobernación no lo comprenden porque se hace tanto caso a lo mejor porque les conviene lo que dice en su memoria pero aquí hay otros políticos también que no tienen nada que ver con Romanales que tienen también mala fama por haber sido un cacique de Guadalajara por haber amañado elecciones y otras muchas cosas que ustedes pueden ver si tienen curiosidad pero hay un político que es Juan de la Cierva de Peñaciel murciano como yo padre de Juan de la Cierva el inventor de Eduardo Giro que cuenta una anécdota también en su memoria que se llama Notas de mi vida en la que dice que Moret este Moret tan misterioso tan enigmático tan masonio le dice en un momento que tenía oiga don Juan no le ha llamado usted la atención que el infante don Gonzalo fuera a caballo corriendo al lugar donde se había atentado contra Alfonso XIII y montar en cólera no le llame usted eso la atención pídense usted que si le da Moret para Alfonso XIII sería el sucesor su hijo y Juan de la Cierva lo cuenta dejando la cosa así pero bastante escamado tampoco lo he visto en el libro de Torio no menurea por ahí esa versión no se dice cuando es lo más corriente no que mataran Alfonso XIII porque había que matar al rey y matar la monarquía traer la revolución sino que si un niño hubiera subido al poder de cuatro años hubiera sido mucho más manejable todo lo que se quisiera hacer por parte de la clase oligarca que nos daba en ese momento en este país o quería matar esa es la parte que se oculta como casi siempre porque hay una ley que la ley que dice que todo manicidio viene del núcleo duro del poder y eso se va cumpliendo con John Fischer-Artene y con todos los que podamos poner encima de la mesa entonces Juan de la Cierva es diputado fue ministro de la gobernación también y ahora hay una cosa que es lo que ha permitido que en esta investigación llegara a buen puerto aparte de la suerte de que uno de esos ferencias que ustedes han visto ahí pusiera en el sumario esas fotografías colección de fotografías de Morral como si tenía un libro que está muerto y en los ojos entreabiertos como en la película que yo le decía antes de nosotros esas fotos de muertos y tal las cuatro fotos solo cuatro fotos desmienten el contenido de la autopsia y desmienten la versión oficial por completo como se ha demostrado aquí el caso es que Juan de la Cierva decide que el Parlamento el Congreso de España ubique entera la causa del decicidio frustrado contra Mariano y eso permite que nosotros recuperemos todos los informes y todas las autopsias y todos los trabajos que realmente sucedían y como sucedieron y no en esos papeles que yo había encontrado en los bajos de los edificios de la justicia española donde se archiva entre comillas todos los documentos importantes porque ya se archivaban los de print y nos ha permitido tener un rigor científico en el examen de lo que era oficial porque es toda la causa no solo el sumario sino lo que sucedió después en cinco tomos y eso fue de gracia a Juan de la Cierva y Penafiel que era un gran político un gran monárpico y un gran ministro de gobernación no como otros entonces esta es la historia de un señor que yo voy a pedir a mi compañero que ponga un vídeo el de Fregol utilizaba una cosa que se llamaba una estriburidad más unos sombreros Fregoli Fregoli era un transformista que utilizaba este tipo de sombreros todavía puede comprarse en la sombrería y en la puerta de la plaza mayor si ustedes quieren era un transformista vamos a ver un vídeo de lo que hacía este señor entonces se llamaba un sombrero Fregoli que no era cosa para la gente fija y efectivamente el terrorista anarquista supuestamente revolucionario esta es una sesión de transformismo de Fregoli que fue tan famoso en la España de la época que sus sombreros se llamaban sombreros Fregoli vean cómo se transforma al estilo incluso del mujer como verán ustedes ahora vino y triunfó arrasó y sus sombreros hicieron nada pues Mario Moral llevaba habitualmente un traje de color café se ponían las gotas porque llevaban las gotas de cuero y estaba un sombrero Fregoli naturalmente ese señor es el que nos han vendido hasta la ciudad de hoy que es un libro entregado a la revolución que no le gustaba que las mujeres se vistieran con sedas o con ropajes que él llamaba de cocot francesas porque tenía habilidades también se le atribuye que era un dominador de lenguas que sabía tres o cuatro lenguas estas cosas que se hacen normalmente en las leyendas habría que ver realmente si Mateo Moral hablaba bien el castellano o si ciertamente entendía el alemán o si había estado en París hablando francés porque ya saben ustedes que las mujeres vamos mucho a París y decimos tengo una chena o me he galpado una chamba es decir yo no veo a Mateo Moral demasiado oculto él sí es verdad que escribió un libro o lo recopiló de un republicano histórico que era Nicolás Estevarez que era supuestamente un revolucionario al que Río Baroja de una forma novelera no real atribuye el que trajera la bomba desde París para poner la bomba a Fosos esto no sucedió porque como hemos visto y está acreditado en esa causa que yo les he dicho que está publicada por cierto los cinco tomos que yo conseguí estaban intonsos nadie los había abierto ni catedráticos de historia ni historiadores ni periodistas ni escritorios del 3 al 4 ni bueno nadie nadie de los ingresados pude abrirlo para poder abrir cada uno de los porque no tenían ni siquiera idea en general abogado que yo he consultado no sabían que esta era una de las muy pocas causas que se han publicado enteras por el Congreso de los Diputados no por la Victoria Almenaga es decir una cosa pública pues este es el estado de la investigación en nuestro país yo he sido siempre un periodista de investigación nunca quise dar clase ni ir a la universidad pero llevo un momento después de más de 30 años de investigación y conocimiento del periodismo en la calle que la gente puede tener como yo el síndrome el deseo de enseñar a otros cómo se hacen estas cosas tan interesantes de apoderarse de la verdad y esto es la verdad lo que yo les he contado quiero decir que me ha ayudado mucho también José Romero Camaral que está aquí en primera parte profesor de investigación criminal autor de todo lo que se ha sabido sobre el crimen de los subfijos por ejemplo uno de los policías que yo considero con mejor y mayor olfato de todos los tiempos y que nos ha ayudado en nuestra investigación él fue una de las primeras personas que dijo ese tipo que tiene un borrado en el pecho no me aprende su tiempo muchísimas gracias aplausos si tiene una pregunta es un hombre sí es total es total y queda perfectamente dibujado de donde viene el diseño de la bar con el forzo 13 para cambiar por conviento de rumbo por ahí es una cosa evidente está clarísimo y también es el hecho de que se le echa la culpa a los anarquistas porque los anarquistas porque los anarquistas tenían supuestamente una larga trayectoria de haber llevado a cabo cosas como esta pero que hubo rascas y que no fue así que de otra manera que lo que se ha hecho es no investigar en absoluto sino dar por vuelo a la versión oficial ¿más preguntas? andando por favor si no me parece que fue un tracabece de Turco ¿no, Juan? ¿qué? ¿Mateo Marrano? sí no, fue un fracasado que no fue capaz de cumplir para lo que había sido contratado que era arrojar la bomba sobre la carroza real y acabar con los reyes y que tuvo que ser evitado en medio para que no se pudiera investigar ni saber nunca la gente tan importante que había detrás esa es la verdad fue el justiciado con el fin de que no pudiera cantar ¿está bien un caritito? sí, pero Lee Hally Oswald no está claro que él realmente disparara contra Leon Fischer al Kennedy sin embargo aquí sí está perfectamente claro y fue en toda la causa se ve como se le identifica que era la persona que estaba arriba que compró el ramo de flores que armó la bomba que tenía antecedentes que fue reconocido por la agencia donde hizo las facturaciones a París con los distintos componentes de la bomba etcétera todo este tipo de cosas entonces aquí sí que es real su participación igual que su ayuda que la ayuda que contó porque hay numerosos numerosos personajes que son confidentes y que son cómplices una parte muy importante de la investigación fue esta del árbol del reduro aquí está mi amigo el profesor Carlos Rodríguez de Isigrad el Instituto de Psicografología que puede perfectamente ilustrarnos en un momento determinado sobre una cosa que muestra la prueba del valor que se puede saber no sólo que alguien ha hecho esas letras sino que encima el estado de alma en el que estaba incluso su carácter Carlos lo enseña a sus alumnos que muchos de ellos están aquí hoy sobre este tema que es un añadido a que la reina Victoria Eugenia de Battenberg en su retiro en Lausana muchos años después 50 años después confiesa un periodista que el día de la boda o el día antes unas horas antes había recibido el rey Alfonso XIII un anónimo con una fotografía de Mateo Morral diciendo que eso se había ido a intentar matar y cuando le pregunta el periodista le pregunta oiga esto no se había contado muy grandes no sólo fue el rey la reina Cristina la reina madre la reina regente en su momento sí que es fue también recibió un anónimo igual bueno pues esta comparativa que se hizo de lo escrito en el árbol del retiro que hemos visto aquí de ese anónimo con las cartas que escribió Mateo Morral a Soledad y a Franca a Barcelona que están desaparecidas en su mario y no están esas cartas sirvieron para identificar sin ninguna duda a Mateo Morral y saber muchas cosas de él así que Carlos tu labor sigue siendo desde entonces y imprescindible en la creación de todo el miterio más preguntas pues muchas gracias 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 por ver el video.